El cadáver de Omar Ortiz Gómez, de 27 años de edad, fue ejecutado por sujetos armados que le efectuaron varias detonaciones. En el lugar se localizaron cinco casquillos percutidos calibre .380. La agresión ocurrió cerca de las 18.30 horas en los cruces de Ignacio L. Vallarta y Félix Pilardi en la colonia Lomas de la Soledad, en Tonalá. A decir de los paramédicos de la Cruz Verde, el cuerpo de la víctima reflejaba heridas provocadas por el arma de fuego. La víctima al parecer era la pareja sentimental de la mujer que fue ejecutada hace unos días a tan solo unas cuadras de donde ocurrió la agresión. Con información de Henry Saldaña, Milenio Noticias.